Si lloras por mi, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Recuerda tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya está, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Si lloras por mi, yo no tengo la culpa, si parece de ti, y no te olvide nunca. Recuerda tal vez, aquel beso apurado, que te dejé al partir, que en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. ¡Machatea, mami! Música Y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. La vida es así, y hoy lloras por mi, porque has quedado sola. Muy sola